El proyecto Proto-Scanner 3D surge de la vinculación academia y empresa del Instituto Tecnológico de las Américas ITLA y el Parque Cibernético de Santo Domingo. Este proyecto inicia con la convocatoria realizada, los proyectos de investigación del MESID, el Ministerio de Educación Superior, COICA, la Agencia de Cooperación de Corea del Sur y la Universidad CAIS de Corea del Sur. Lo que busca este proyecto es tecnificar precisamente la forma en que se realizan y se fabrican las prótesis. Poder fabricar y manufacturar prótesis de bajo costo en un tiempo reducido en comparación con el método tradicional. De esta manera podemos realizar un impacto positivo en las personas que tienen este tipo de necesidades. Nosotros, los médicos especialistas en cirugía ortopédica y traumatología del Hospital Dr. Ramón de Lara de la Fuerza Aérea, estamos completamente capacitados y equipados para dar el apoyo necesario en esta iniciativa que tiene el Instituto Tecnológico de las Américas. Se puede diseñar una prótesis a la medida para que este paciente pueda obtener una prótesis funcional. Lo que yo veo en el proyecto es aminorar el tiempo de fabricación. La mayoría de los componentes de la prótesis ya son prefabricados, que se piden según la necesidad de cada usuario. Pero el soccer es la parte personalizada para cada usuario. Y en eso los estándares de tiempo de fabricación que nosotros tenemos como técnico en órtesis y prótesis, horas hombres, pueden ser de 6 a 8 horas. Por lo general, lo estándar es que el paciente viene un día y en una semana o dos se está haciendo lo que sería una prueba de banco o una prueba estática, que simplemente es comprobar que el soccer se hizo a la medida. Luego de allí sigue lo que es una prueba dinámica, que es cuando se ensambla la prótesis como tal según la medida y característica de cada usuario. Los procesos técnicos que se utilizan actualmente demoran bastante tiempo y queremos con esto modernizar los procesos en el diseño y fabricación de prótesis. La tecnología de impresión 3D que estamos utilizando es la deposición de material fundido. En este caso, la máquina tiene una extrusión, deposita el material y va dando la forma requerida del diseño del soccer que nosotros hemos realizado. La otra tecnología que utilizamos es el escaneo 3D, que con esta tecnología lo que buscamos es hacer un diseño bastante personalizado y logrando con esto que ajuste con las mediciones correctas del muñón del paciente mencionado. Con relación al costo a una prótesis convencional del socket, estaríamos diciendo que estamos reduciendo de un 30 a un 40% y el tiempo de duración estaríamos limitando básicamente a menos de un día de trabajo. Este proyecto está orientado a brindar soluciones a personas de bajos recursos económicos para obtener su primera prótesis, ya que vamos a impactar de manera positiva en el quehacer de nuestra comunidad. Como institución académica, cumplimos con nuestro rol de investigación, uniendo la tecnología con la responsabilidad social. Nosotros estamos haciendo, junto con el ITLA y lógicamente el apoyo de la señora primera dama, poder conseguirle a los pacientes una prótesis hecha con la última tecnología para que el paciente pueda económicamente y socialmente reintegrarse a una sociedad. Amigas y amigos, cuando fui al Instituto Tecnológico de las Américas, mejor conocido como el ITLA, quedé sorprendida porque con impresión 3D, ellos tienen la capacidad de hacer prótesis personalizadas en tiempo récord. Y ahora felicito ese acuerdo que ha hecho el SENASA con el Instituto Tecnológico de las Américas, porque vamos a proveer una mejor calidad de vida para aquellas personas que lo necesitan. Les felicito y les doy gracias al pueblo dominicano también por confiar en sus instituciones. Un abrazo. Al recibir esta prótesis me siento que me he cambiado un 90% de vida porque no lo esperaba, ¿me entiendes? Y gracias a Dios que hay una mano piadosa. Le doy gracias al señor Olmal Méndez que con su corazón humano me dio esta mano amiga. Al recibir esta prótesis me siento muy mejor y me siento que mi vida va a cambiar un 100%. Agradezco al ITLA porque me va a dar mi primera prótesis y con esta yo sé que voy a hacer todo lo que yo no podía hacer. Quiero agradecerle a ITLA y a SENASA por la prótesis que me van a facilitar y agradecerle al gobierno dominicano, al licenciado Luis Abinader que ha mostrado que era una persona que se conduele de la clase humilde. Quiero agradecerle también al señor Omar Méndez, rector de ITLA. Le doy agradecimientos fuertes a ITLA ya que mi vida va a cambiar de tiempo en adelante, que comience a usar mi prótesis nueva con impresiones 3D. Es para todos motivo de alegría ser parte de un proyecto que devuelva la esperanza a la gente, que pueda desarrollarse desde el ITLA el prototipo de prótesis que brinda una mejor funcionalidad, utilizando el diseño, escaneo e impresión 3D. Estos proyectos ayudan a que las personas se puedan volver a insertar en sus labores cotidianas a través de herramientas y equipos que mejoran la calidad de vida. La fusión de los avances médicos con los avances tecnológicos da como resultado soluciones en mejor calidad, menor tiempo y menor costo. En ITLA, como institución técnica superior, cumple con su rol de aportar a la investigación, asumiendo nuestra responsabilidad social y dando respuestas concretas a las necesidades de nuestros ciudadanos.